Mi nombre es Atenea Pérez Nsue y soy Miss Universeo de España 2023. Ser la primera mujer negra en ser coronada como Miss Universeo España ha sido un gran reto para mí. Creo que la diversidad es el futuro y en la actualidad soy ejemplo de ello. En la actualidad estoy colaborando con aldeas infantiles, con las madres inmigrantes y también hogares monoparentales, porque yo he sido criada por una madre soltera, inmigrante y negra y sé que mi historia puede llegar a ayudar a inspirar a otras personas. La diversidad está aquí y la diversidad es ahora, es hoy.